¡Suscríbete al canal! El próximo 1 de noviembre, Uruguay comienza la segunda etapa de apertura de fronteras, Luis. Esto incluye a todos los extranjeros inmunizados y con una prueba de PCR con resultado negativo. La pregunta entonces, y después podremos seguir compartiendo información, es clarita. ¿Estamos listos, estamos prontos como uruguayos, como país, para abrir definitivamente las fronteras el próximo 1 de noviembre? Hablando, por supuesto, en términos de la pandemia. Ana Laura Barreto, tengo mucha información, si querés ir compartiendo, pero por ejemplo, algunos eventos que han sucedido en los últimos días nos permiten pensar que sí, que podríamos estar preparados, aunque hay algunos otros que nos dicen que todavía tendríamos que esperar un poquito. Por ejemplo, lo que sucedió con el America Rockstar la semana pasada en Punta del Este, con un montón de gente aglomerada, en muchos casos sin tapabocas, pero por el momento no hubo consecuencias negativas. Por otra parte, en Colonia aparentemente surgió un nuevo brote, según los datos de la aplicación coronavirus y las cifras oficiales del SINAE, el 29 de septiembre. Colonia tiene un índice de Harvard del 2.71 y actualmente está en 8.79. Como que hay argumentos para las dos posturas. Exacto. Te escucho con atención. Bueno, yo voy a, en este caso voy a utilizar una de las tarjetas que ya he utilizado en otros Lalibar, porque me parece que esto es un penal. ¿Por qué? Porque puede convertirse en un golazo y funcionar de las mil maravillas, como puede salir fuera del estadio y ser algo más complicado. Me parece que creo que de a poquito la normalidad tiene que volver a nuestro país, porque se necesita, porque el sector del turismo lo necesita y tantos otros sectores que necesita reactivarse y necesita trabajar. Lo que me deja más tranquila y creo que es lo que hace más posible que el penal sea un golazo es el hecho de que hay medidas para abrir las fronteras. No es que se abren las fronteras y ya está, sino que se tiene que tener ciertos recaudos. Se pide, bueno, que estén vacunados. Inclusive se está hablando que en caso de menores que no tengan la vacunación, aquí el Uruguay se las va a poder proporcionar. Eso habla de cuidarlos a ellos y por sobre todo cuidarnos a nosotros. Ahora, para que la pelota no quede fuera del estadio, me parece que por sobremanera nosotros, los uruguayos, deberíamos de no olvidar nuestras responsabilidades. Porque que se abra la frontera no quiere decir que la pandemia se fue, sino que creo que deberíamos cuidarnos aún un poquito más. Impecable. Y para seguir agregando información, Luis, antes de escuchar tu opinión, Uruguay ya tiene más de un millón con tres dosis de vacunación y el 73% de la población prácticamente tiene al menos dos dosis contra el COVID-19. Algunos argumentos que han llevado a las autoridades... A tomar esta medida. A tomar esta medida, pero también incluso a permitir el reingreso del público, por ejemplo, a las canchas de básqueto. Un estadio cerrado que está cerca del 40% del aforo. Pasó con los últimos partidos del Metro. Va a pasar ahora con el arranque de la Liga Uruguaya de básquetbol. Ni que hablar la vuelta de la gente al fútbol, más allá de que ahí es un estadio abierto. Pero bueno, Luis, te escucho con atención. Bien, yo voy a poner un siga-siga. Y voy a decir por qué. ¿Por qué siga-siga? Porque a pesar de que hubo alguna patadita, alguna pierna en alto, futbolísticamente hablando, como el evento de Punta del Este, que me pareció que tuvo sus cositas, porque había mucha gente aglomerada, era mucha y sin tapabocas. Por eso es un siga-siga. A ver, ¿qué significa el siga-siga? ¿Algo malo? No. ¿Y algo bueno? Y tampoco. Pero seguimos. Y seguimos. Y lo único que tenemos que esperar, rezar, y no solo rezar, hacernos responsables de nosotros mismos, es que no haya un rebrote. Claro. Por el tema este de abrimos la frontera. Y también eso puede ser que nosotros también podamos salir, ¿verdad? Seguro, pero es como vos dijiste, Ana, es tal cual. Si bien va a haber algún FAO grosero, como el de la otra vez, el de la otra noche, digo, tenemos que seguir. Y esto tiene que seguir y tenemos que ir para adelante. Bab, yo creo que va a haber algún FAO fuera del área y va a haber alguna patada, alguna cosita fea. Y capaz que se van a aumentar un poquito los casos, ¿no? Pero dentro de lo que está como dentro de las posibilidades, ¿no? Mientras que no se exceda. Yo te lo voy a resumir de esta manera. Para mí es un gol, pero ¿en qué contexto? Estábamos perdiendo por goleada y logramos empatar el partido con este gol. Todavía van a quedar unos minutos. Podemos ganar o podemos perder. Pero para mí es un gol porque es una señal de que de a poquito la pandemia empieza a quedar atrás. No del todo. Todavía falta un rato. Hay que aguantar el resultado y después salir a buscar la victoria. ¿Me explico? Perfecto. Clarísimo, Lalibar. Bueno, terminamos entonces el Lalibar de esta jornada. Un tema por demás interesante. Y ojalá sea para bien. Muy bien.